Alegría y plenitud, no se puede vivir sin ella Esperándote Detrás de la ventana sin cerrar Aguantándome Las ganas de llevarte a otro lugar Sueles cautivarme con el brillo de tu luz Quedarme como un tonto hasta el amanecer Sueles cautivarme con el brillo de tu luz Alarme alegría y plenitud Fui a llamarte Y el teléfono dejó de repicar Fui a buscarte lejos Pero no, no pude llegar Quiero cautivarme con el brillo de tu luz Quedarme como un tonto hasta el amanecer Sueles cautivarme con el brillo de tu luz Escúchame y vente por favor Para darme alegría y plenitud La, 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 la La, 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 la la La, 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 la la Estoy atrapado de manos, pies y de cabeza Qué coincidencia, que a ti te pasa igual Cierro los ojos, me encuentro en tu mirada Es un momento congelado en mi pensar Pero si oigo tus palabras en mi oído Voy a sentirme acompañado Pero si veo tu silueta en el camino Voy a sentirme en paz Quiero confiarme en que todo no está dicho Que sobrarán motivos para escribir las palabras Que surjan al amanecer Para decirte que aunque intente controlarme Simplemente el perderte sería como partirme en dos Tú lo llamas vicio, yo le digo amor Pero si siento tu aroma inconfundible Voy a sentirme acompañado Es que si leo tus frases color vino Voy a sentirme en paz Y es que si caigo En las manos del destino Voy a sentirme derrotado Y es que si caigo Como presa del olvido Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Con mi cantar Con mi cantar Voy a seguir Con mi cantar